¿Cuáles fueron dos semanas muy atípicas? 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 Con Molina seguimos esperando la respuesta de Chicago. Sé que han salido por ahí muchos rumores de un supuesto ya oficialmente negación de parte de Chicago. Yo lo único que te puedo decir es que Chicago obviamente, y por eso estamos en este proceso ante Mayor Lee, negó su permiso o alega que está en fatiga extrema por una lesión. Y nosotros alegamos de que él terminó activo y por esa razón no debería estar puesto en fatiga extrema. Ya esperamos una posición oficial de parte de Mayor Lee Béisbol. A nosotros no nos ha llegado ninguna, ni por correo electrónico, ni telefónicamente ninguna participación hasta este momento que estamos conversando de parte de Mayor Lee Béisbol. Y hasta que eso no llegue, pues no podemos opinar ni a favor ni en contra. La importación siempre se ha basado en tratar de tener una profundidad en el picheo. Y bueno, creo que en estas dos semanas el picheo se ha visto con esa profundidad y se ha visto sólido. Las primeras acciones que estamos tomando desde el punto de vista ofensivo es, bueno, recuperar médicamente a Gil y a Limonta, que ya esta semana lo tenemos. Y se está incorporando un bate tan importante para nosotros como es el Balbuena y en menos de una semana vamos a tener integrado ya el equipo de Celestino López. O sea que estamos integrando en menos de 10 días a 4 bateadores importantes para cualquier linea en esta línea.